Luego de sufrir un ataque epiléptico, un conductor se impactó a gran velocidad contra una barda de un negocio de pisos y azulejos. Diego, de aproximadamente 45 años de edad, transitaba en el paso vehicular deprimido del Paseo de la Reforma con dirección a periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando de pronto sufrió un ataque epiléptico, lo que generó que perdiera el control de la dirección y se impactara de manera aparatosa en el muro del establecimiento de pisos y azulejos. Paramédicos de la Cruz Roja descartaron lesiones graves en el conductor que ocasionó este fuerte choque. Unidades de policía de tránsito abandonaron la zona para poder agilizar el tráfico y consignar a Diego al Ministerio Público y deslindar responsabilidades por los daños materiales ocasionados en la zona. Imágenes e información para RCG Noticias, Gerson Cardoso.